¡Suscríbete al canal! De personas nos están viendo en este momento, peruanos que viven alrededor del territorio patrio, pero también peruanos que viven en todo el mundo. Y siguiendo, continuando con las recomendaciones editoriales, este libro también que se ha estado hablando mucho en los medios de comunicación, que se llama En Búsqueda del Sol. La autora es Cintia Prado da Silva, ¿no? Ella es coach internacional, también está vinculada al mundo del yoga, ¿no? Y a través de esta publicación es que trata de llegar a un público cada vez mayor, ¿no? Conoce la historia de Cintia y cómo las ganas de ser feliz la llevaron por un camino de aprendizaje sobre sus emociones y sobre sí misma. En un relato valiente, reflexivo y cargado de poesía donde descubrirás nuevas interpretaciones a las vivencias más dolorosas. Una historia en la que, aunque sea diferente a la tuya, vas a reconocerte en muchas de las partes. En Búsqueda del Sol, Cintia Prado da Silva está con nosotros en este bloque. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida a Tecnología PYME. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Cintia, eres sumamente joven como para ser escritora. ¿Cómo, qué edad tienes? Disculpa, disculpa la imprudencia de esta pregunta. Sí, yo tengo 27 años y bueno, justo este año he hecho la publicación de mi primer libro, En Búsqueda del Sol. En Búsqueda del Sol. ¿Qué te ha motivado a escribir esta publicación? Bueno, yo trabajo en la TAN Coaching Network, dirijo el área comercial, me encargo de todo el tema del planeamiento y trabajamos en todo este tema de la globalización. Para mí la motivación principal ha sido poder desempeñarme en este rubro, poder ver que siempre hay una posibilidad de cambio y que nosotros no somos los sucesos que nos pasan, nosotros somos la interpretación de aquellos sucesos. Entonces, poder ser una posibilidad para otra persona, para mí ha sido mi pasión realmente poder recrear este libro y poder transformarlo y que sea parte del camino para otras personas también. Bueno, qué valioso es que exista gente que quiera compartir, en este caso compartir experiencias, compartir las vivencias, los testimonios que de pronto son duros. A veces uno piensa o se queda con la foto, sobre todo en estos tiempos de redes sociales y de hiperconexión, donde todo el mundo se ve feliz, donde todo el mundo se ve exitoso y de pronto uno no sabe lo que ocurre dentro de una persona. Uno también tiene momentos malos, días malos, tiene desgracias, tiene apuesta por un negocio y por más mentalidad positiva que uno le pueda poner, también puede perder. Entonces hay muchas cosas que marcan el destino de una persona. En tu caso, Cintia, ¿cuál fue el hecho que marcó tu destino? Bueno, en realidad yo tengo distintos tópicos que fueron para mí un punto de inflexión para poder hacer cambios en mi vida. Dentro de ellos tengo varios que para mí han sido problemas relativos en la infancia y en la adolescencia y ha sido indispensable para mí analizar cómo estos de aquí están impactando en mi presente. Entonces hay distintos puntos que se van a encontrar en el libro En Búsqueda del Sol, como por ejemplo la problemática que muchos de nosotros tenemos en casa también a nivel de la comunicación con los padres o también incluso con personas que se añaden luego a nuestro sistema familiar, como lo es el tema de un padrastro, una madrastra, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema? ¿Cómo cambia? ¿Cómo me impacta? Entonces para mí eso ha sido uno de los puntos claves que trabajo en el libro. Y hay muchos de los sucesos que no hay necesidad de imaginarnos porque muchos de nosotros los hemos pasado, ¿no? Entonces al final compartimos un mismo dolor, aunque el suceso haya sido diferente. Entonces para mí muchos sucesos desde mi adolescencia han marcado un punto clave, pero es en mi adultez que descubro el mundo del coaching y me reconecta con mis emociones y también el mundo del yoga, ¿no? Este mundo del yoga a través que me ha enseñado a ser mucho más paciente conmigo misma y mucho más comprensiva también. Sí, bueno, te has vuelto maestra, se dice. Disculpa la ignorancia, maestra de yoga, ¿no? Y eso te permite también desarrollar alguna disciplina que también te ayuda en tu integridad, en tu paz mental, ¿no? Y bueno, combinas un poco la literatura, el coaching, el yoga, ¿no? Y eso es importante. La gente tiene que empezar a reflexionar sobre lo que hace, cómo lo hace, ¿no? Este país corrompido, lamentablemente, una crisis social, económica, política, ¿no? Donde necesitamos gente o darle visibilidad a gente que vale esta patria, ¿no? Y en este caso, ¿no? Cintia Prado da Silva, ¿no? Autora de este maravilloso libro, ¿no? En búsqueda del sol. Cintia Prado da Silva. ¿Tiene ascendencia brasilera? Sí, justo mi mamá que me está viendo, ella es brasilera, sí me ha pedido mandarle un saludo, así que con mucho cariño yo vivo en Alemania. ¿Cómo se llama ella? Neide. Neide, saludos a Neide, está ella en Alemania, ¿no? Tal vez ya en madrugada, seguramente, en alguna parte en especial de Alemania. En Berlín. Está en Berlín, saludos a Berlín. Desde aquí, Nacional TV Perú, ¿no? Todos los peruanos, más de dos millones de peruanos le mandan saludos a tu mamacita que está en Berlín, ¿no? Y que seguramente está muy orgullosa de ti, ¿no? Y por esta publicación que ha tenido, bueno, se presentó hace algunas semanas, nomás en una importante librería, en la librería sur, me parece. Sí, bueno, comentarte, la publicación del libro en búsqueda del sol fue en marzo, acompañando estos eventos que estamos realizando con la TACoaching Network, la Expo Coaching, y actualmente lo tengo disponible en Vallejo Librería, en La Rebelde, en Placeres Compulsivos en Barranco, Heraldos Negros, y desde el mes de junio va a estar en la cadena de Crisol, tanto en Lima, Trujillo, en Cusco y en Arequipa. Claro que sí, buenísimo. Te felicito, Cintia, por esta publicación, por el éxito de este libro que ya se está vendiendo en diversas librerías, ¿no? Del circuito cultural, digamos, de lo que es la ciudad de Lima, ¿no? Y atención, este libro está muy bueno, es fácil de, de fácil lectura, pero de profundidad a la hora de leerlo, ¿no? Así que se los recomendamos, ¿no? Y bueno, ¿qué le podrías decir tú, Cintia, a las mujeres del Perú? A esa mujer emprendedora, a esa mujer que está luchando, que pronto ya no ha tenido la oportunidad de seguir estudios, tal vez la vida familiar, el compromiso de la familia, los ha alejado de emprender, de la voluntad de querer hacer algo como una empresa, y emprenden desde sus casas, ¿no? Porque también está lo otro, que piensa, piensa que las labores domésticas, por no ser remuneradas de alguna manera, no valen, no tienen una validez, pero no, las mujeres, y también hay hombres también que ejercen labores domésticas todo el día, en un plano familiar, ¿qué le podrías decir a la mujer peruana en este momento? Bien, lo que me gustaría decirlo, y bueno, sería más que nada el tema del coaching, es que el coaching es una metodología de cambio que funciona, y que es aquella metodología que nos lleva a una posibilidad. Todos tenemos una posibilidad, todos tenemos una ventana que se abre en algún espacio, y es importante también desarrollarnos constantemente en aquello que nos apasiona. Siempre busquemos conectarnos con nosotros mismos, buscar qué es lo que nos gusta, cuál es aquel talento que nosotros queremos trabajar, y creo que es indispensable poder siempre tener ese camino de autoconocimiento, y es ahí sobre eso en que uno puede continuar con distintos emprendimientos. Por supuesto que también estar desde casa es un trabajo, y es maravilloso, y nos ocupa muchísimo tiempo, al igual, por ejemplo, la crianza de los hijos, ¿no?, que son el futuro, bueno, son el presente de nuestro país. Entonces, creo que siempre hay una posibilidad, siempre hay un motivo de cambio, y que todos tenemos la misma oportunidad de poder acceder a ello, y creo que nosotros somos una escuela responsable, que trabajamos también, y tenemos nuestra ONG, que es el proyecto AMAUTA, donde justo trabajamos en que los maestros puedan ver una posibilidad a su realidad actual. Entonces, es maravilloso, como en estos eventos presenciales, poder ver la calidez que nos devuelven al momento de leer un libro nuestro, al momento de escuchar una conferencia que nosotros le brindamos gratuita, para que ellos puedan ver que existen otras formas de ver el mundo, que hay un observador, poder ampliar el marco. Entonces, creo que estamos dando un gran aporte de la sociedad, y desde este libro, desde En Búsqueda del Sol, lo que queremos transmitir es que nosotros no somos los sucesos que nos pasan, somos la interpretación de aquellos sucesos, ¿no? Y es importante poder siempre trabajar en nuestro autoconocimiento. Qué bonito lo que has mencionado, Cintia, ¿no? De pronto es la interpretación de lo que vemos, ¿no? Y no es necesariamente lo que está ocurriendo, depende de cómo estamos poniéndole la perspectiva, y de pronto esa perspectiva está cargada por una serie de factores positivos, negativos, estrés, todas las cosas que involucran y que generan que nosotros tengamos o perdamos el foco, ¿no? Perdamos el foco de las cosas y empecemos a tomar decisiones erradas, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? A leer, ¿no? Les recomendamos desde aquí, desde Tecnología PYME, ¿no? Siempre lean, siempre contacten con gente que vale en este programa Tecnología PYME, siempre estamos presentando a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales, ¿no? Gente que vale. Hay que darle visibilidad a esos peruanos que se ponen la camiseta, que sudan la camiseta, que trascienden también, que nos representan fuera de nuestra patria, ¿no? Y que nos dejan en lo más alto, ¿no? En este caso, Cintia Prado da Silva, autora de este extraordinario libro En búsqueda del sol, ¿no? Y recomendamos nosotros también que cada uno de ustedes busquen su propio sol, busquen su horizonte, busquen sus propias metas, sus objetivos, ¿no? Y que sobre todo sean felices, porque creo que este es un mensaje también claro en este libro, ¿no? Hay que buscar ese sol que es la felicidad. ¿Es cierto, Cintia? Sí, exactamente, ¿no? Y justo en el libro yo detallo que es, tenemos que tener una responsabilidad activa, ¿no? En nuestro propio destino para poder buscar la felicidad, ¿no? Entonces, para mí, la felicidad es un trabajo de todos los días y, en mi caso, el día que yo decidí buscar la felicidad fue el momento en el cual empecé a tener un cambio, ¿no? Entonces, para mí, escribir este libro ha sido un mensaje para poder incentivar y ayudar a otras personas a que puedan ver una oportunidad y que puedan ampliar su marco también en su realidad actual, ¿no? Entonces, nuestra realidad actual es este momento, el presente, pero también tenemos un yo ideal y que tenemos la posibilidad con un trabajo adecuado de poder lograr este cambio. Creo que sí. Finalmente, Cintia, lo vi en los medios de comunicación. Estás preparando un segundo libro e incluso ya tiene un título, ¿no? ¿Nos puedes adelantar ese dato? Sí, claro. Este, bueno, mi segundo libro se llama Los intentos fallidos de amarte y es un libro donde voy a tratar temas sobre la dificultad que hay en las relaciones con los padres. Para mí, En Búsqueda del Sol ha sido un libro en el cual he consolidado varios tópicos importantes que he querido tocar y ahora lo que quiero trabajar en mi carrera como escritor es en profundizar varios de estos y creo que voy a tener un aporte bastante importante y va a ser un viaje también personal para mí para tener nuevos descubrimientos en qué pasa con la relación con los padres, qué pasa cuando ellos no se colocan los límites. Es nuestra responsabilidad tener que ayudarlos al 100%, ¿no? Y tener que asumir algunos roles que no nos corresponden. Entonces, en En Búsqueda del Sol voy a tener un descubrimiento personal. Estoy en ello realmente y me siento muy agradecida también de que pueda llegar a las manos de muchas personas, ¿no? Entonces, también desde mi rol me encargo de que el libro tenga mucha llegada y que la mayoría pueda tenerlo en sus manos con la mayor facilidad. Claro que sí. En Búsqueda del Sol está en... ¿Puedes repetir las librerías rápidamente? Sí, por supuesto. En Vallejo, Librería Café, Heraldos Negros, La Rebelde Librería, este, Placeres Compulsivos y en 14 librerías en Crisol, en Lima, Cusco, Trujillo y Arequipa. Excelente. Felicitaciones, Cintia. Muchas gracias. Por este logro y recomendarles esta lectura. En Búsqueda del Sol de Cintia, Prado de Asilva, otro acierto editorial de Latam Coaching Network, a quienes felicitamos desde aquí y a todo su equipo. Muchas gracias, Cintia, por tu participación en este programa Tecnología Pymes. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el bloque final aquí en Tecnología Pymes Nacional TV Perú. Tecnología Pymes Nacional TV Perú. Tecnología Pymes Nacional TV Perú. Tecnología Pymes Nacional TV Perú.